¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con la misión en temporada gente Y bueno gente, hoy les voy a enseñar a hacer la misión básicamente De conseguir eliminaciones con un rifle de asalto Básicamente necesitamos una ametralladora O rifle de asalto Y matar alrededor de 3 enemigos para Poder comentar la misión Y gente, vamos para allá y se los muestro Y bueno gente, para hacer esta misión Básicamente les consejo que vayan directamente Justamente acá en la cerradera abandonado Pueden ver Que es justamente ahí, ahí Y directamente tenemos que quedar acá justamente Y agarrar una ametralladora Desalto y atacar el Como que matar alrededor de 3 enemigos Para que nos puedan tomar la misión Realmente hay un error Para decirme en cambio de los no, creo Yo no estaba en español Pero bueno Acá y Ahora vamos a buscar un par de enemigos Estamos 100 metros A esto Ahora vamos a buscar un par de enemigos Tengo 3-1. Eso, nada más. Como les dije, tenemos que matar 3 alrededor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Encontré otro. Vamos a montarlo aquí. Vamos a ver. Bien, 2-3. Tengo uno más. Para que corten. Al coche. Por acá. Y lo escucho. Ahí está. Tengo otro. Vamos. Listo. Así de fácil, gente. Ahí pudimos matar los 3. Uy, mítimos. Con una... Un rifle amarillo. Debo usar rifle. Y bueno, gente. Eso ha sido todo. Así de fácil la misión. Tenemos básicamente que encontrar una ametralladora. O rifle de asalto. Y matar alrededor de 3 enemigos para completar la misión. Así de fácil. Y bueno, gente. Eso ha sido la misión. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Nos vemos en el próximo video, gente. Muchas gracias. Chao. Chao.